Te llamo porque tengo miedo y pánico en mi vida Te llamo porque solo brilla porque tú no estás Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te llamo con la misma fuerza que amo a mi vida Sí, solo un día vuelve a mí, solo un día Y después de ese día tú ya no querrás siente Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, el mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Oh, 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 oh No, no es lo mismo, el mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso No, no es lo mismo, el mejor te lo juro Romántico y hasta celoso Solo un día vuelve a mí, solo un día Y después de ese día tú ya no querrás siente Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh